Karma reaccionará a un video de la mejor vtuber de Owosu, Raccoon. Todo lo hace en su canal de Twitch. Casi todos los días a las 8pm hora México. Denle like y suscriban. Es una orden. Grande, Negi. Qué grande, qué grande. Se cuenta por ahí que eres un colibrí. Esos dichos están mal. Está súper limpia el sa, sa, yo también tenía un espacio así de mierda. Así que no te rindas a atacar. Si esto es desordenado, es que yo soy una mierda. Es que yo soy un desastre. El primero. El primero. Lo he descubierto. Hey, YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro directo más. El pedo es que hoy día me he venido súper hater de la vida. Vamos a estar revisando. Ay, cierto. Esta es la racón grasosa. Tiene mitad pelo. Es la racón de la grasa. No sé si voy a estar criticándolos. Y acá está como... Pero es la grasa mala onda. ¿Cómo están saludando sin cara de Pac-Man? Perfecto. Así me voy a escuchar. Eh, perfecto. No sé por qué de repente a mi chat, de repente los espectadores han subido desde que me puse súper, súper, súper atorrante y súper grosera. Son unas cacas. Los odio a todos. Vamos a criticarlos el día de hoy que sé que os gusta que los critiquen. Humbiendo setups con música de Linkin Park. No puedo rolear si me hacen reír de esa manera. No, sí. Horrible tu meme. Necesitas más espacio en tu escritorio. Mira, top, ver tu cable aquí. Yo, la verdad, te sugiero un elemento. De manera, es una orden. De que pongas el cable rojo atrás de la torre. Sí, por favor. Muchas gracias. Ok, las lucecitas. ¿Qué es esto? Esto es un limpiador, ¿no? Parece esmalte, pero no... Lubricante, racunque. No, va a ser lubricante, amigos. Pero... Esto sí es humilde, ¿no? Tener como las cortinas por aquí. Pero ya todo lo demás, ser humilde, bandas. Miren aquí, la camarita, acá, el micrófono. ¿Qué? ¿Imagina? No. Ir a clases virtuales con este setup. En plan de todos con su micrófono. De unos, pero de un audífono súper barato, ¿saben? Hola, profe, ¿qué tal? Este, este es el día de mi exposición. Eh, voy a... Los compañeros con el micrófono de mierda y el otro modo de streamer. ¿Qué? ¿Está bonita? Está muy ordenada. Oh, qué bonita la taza de mousse. Miren ese mousepad, amigos. What the fuck? Está súper limpio y el sas. El sas. Y yo quiero una taza de sas. Miren esa elegancia de racun, obviamente. Aquí, este vato le sabe. Esto está más desordenadito. Miren, acá los cables enredaditos. Sí. Esto es lata. ¿Saben? Este es momento cumbia. Me hace sentir en casa. Aquí vamos aquí. Vamos a ver. No siento, editor. Por un segundo te vas a copyright. No te mates, por favor. No. No. La Cristo Roo. Este es el... Este es un desorden que me agrada. Pero... Por aquí, el lapicito. Ay, Dios santo. La mesa. ¿Qué has hecho acá en tu mesa, amigos? ¿Has hecho un pentagrama? ¿A quién ibas a invocar? Esto sí es muy suyo. La mesa está de la virga. A ver, amigo. A ver si es una señal de ayuda. Como que Twitch en modo, claro. Oh, es cierto. Tandao, te van a afunar. Mamá, ¿por qué usan las cosas en modo? Claro. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esta habitación? Limpia el piso, amigo. Mira qué es esto. Minecraft. Minecraft. El primero. El primero. El primero con el compro ahí al lado. El papel. Nos hemos descubierto, lo siento. Por favor, por favor. Minecraft, por lo que más quieras. Te quiero mucho, pero por favor, limpia tu piso. Me da toque. Sí. Vamos, viendo mi directo. Y comiendo pizza. ¡Qué saquingo! Ya no está el papel, ¿eh? No está el papel. Lo suponía. Qué hermoso dibujas, puta. La wea amaynú. Viendo mi directo, por supuesto. No se come las orillas de la... ¿Se nota que es todo un artista? Porque miren acá la cantidad de lápices. Miren el maniquí de artista. Nah. Me encanta cómo en cada seta puedo ver reflejadas las personalidades de cada uno, ¿eh? Está desordenado porque estoy de mudanzas. Pero en el sitio nuevo quiero montarme un seta bien decorado. Desordenado, dice. Desordenado diciendo. Yo soy una mierda. Es que yo soy una... Oye, pero lo veo. Lo veo hasta más limpio. ¿Qué es todo en este, señorita? Ah, mezquizo. Está bien ordenado. La agenda. Sí, está como que bien ordenado. Adiós. Dejo de ver sus setups porque me deprimí. Ya no quiero ver nada. Renuncio. Mi moderador. Vamos a juzgarlo el día de hoy. Acá el Pocky. Alien, alien. ¿Has metido el armario? ¿Alien? Oye, ¿cuál era? ¡Pero sí tú me lo dices! ¡Sí tú mismo me lo dices! Y si quieres un armario, es un hueco de la pared de la casa. No puede ser. ¡No! Siente, la cumbia peruana. Te la mereces. Yo tengo esa alcance. Víctor, tú no te mereces una cumbia. ¡No mames, Víctor! Mi pese a tu lado es una cochinada. ¡No mames, qué limpio está esto! Miren, aquí con su tableta toda God. Todo este espacio así. Sus parlantes se ven muy God. No mames, esto para poner los audífonos. What the fuck. Está aquí todo lindo. Me gustan mucho los gabinetes blancos. Así como que se ven ordenados. Aquí adentro todo está bien ordenado. No se ve ningún cable. Aquí nomás hay como todo un desastre. Pero es como que todo lo demás se ve tan libre que ni le doy importancia. ¡Qué pedo! Todo este streamer. La silla, la silla re-gamer. Y la silla con luz. ¡Fundicot! Funado, funenlo. No, mentira, no lo funen. Y encima vino el locochón. No, funalo, no mentira. Que me da rabia pasar de Víctor a Cura y a Cero, ¿saben? Es que Víctor, esto no es justo, amigo. Esto no es justo, Víctor. ¡Ví, ví, ví! En la lata, en la mesita. Pregunta clave a Cura, para que te lleves la cumbia, ¿no? ¿Cocina o no cocina? Es que el ventilador no... Muchas gracias, H. ¿Merece cumbia por estar en la sala? Sí, 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 pese chipeada. Tiene componentes gamers, o sea, no lo hace del todo humilde, ¿vale? O sea, sus cosas gamers. El anterior sí era humilde la laptop que la sala, ¿no? Si fuera una laptop en un estudio como el anterior, pues no merece la sala. ¿Cómo ocupas el mouse arriba del teclado? Han roto todas las cosas. Recuerda mi antiguo setup. WTF. ¿Cómo ocupas el mouse arriba del teclado? No entiendo cómo funciona. Hola, gracias por esos invitazos, Justin o Hostin. Dios santo. Es súper apretado. No está mal. No merece la cumbia. Amigo. Bro, ¿es la cocina? ¿Mereces la cumbia? ¿Mereces? Sé que dices tu teclado gamer, pero... Bro, ¿es la cocina? No te han salvado el mouse gamer o la computadora gamer. Pero el setup en sí completo no te salva de la cumbia, me siento. Este soldado ha sacrificado su comodidad por sus materiales. Y eso es digno de alguien que quiere mejorar en lo que le gusta. Yo lo respeto. Porque yo también tenía un espacio así de mierda. Así yo seguí dibujando y seguí haciendo streamings. Así que no te rindas, Atacar. No te rindas. No te rindas. Otro más que creo que se lleva la cumbia, señores. Las cortinas. Es una máquina de coser. Amigo, lo siento. Te llevas la cumbia. No, mames. Es la mesa de una máquina de coser. Let's fucking go. Ha invertido en... Y más encima, el gabinete tirado así como que boca abajo. Y con la cosa abierta para que le llegue airecito. Su PC, como todos los demás. Se está invirtiendo en la PC. Priorizando prioridades, banda. Así que yo creo que está muy bien. La PC está abierta, es verdad. Es verdad. Dios mío. No, te llevaste bien la cumbia, amigo. Acá no ha priorizado prioridades. No ha priorizado prioridades. Ah, otro mesocito. Perdón, porque no puedo ponerla más rato. Y sí, sé lo del fondo de la pinche ardilla, lo sé. No, 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 mira qué es esto. Excelente. Los Kleenex. Aquí estaba. Lo encontramos. Vamos. Gracias por esos tres meses, soy Arzu. ¿Qué onda? Todo un músico, miren qué bonito, qué elegancia. Creo que no mereces la cumbia. La pared está rarita y la ventana también. Pero el setup está go. Pero realmente está muy limpio, sí. Se ve como bien. Se ve muy bueno. Se parece de hecho un poco el mío, ¿eh? Ojito. Yo creo que no hay cumbia, no cumbia. Está bien. Ingenioso. Ingenioso. Un poquito humilde, un poquito. Pero no lo suficientemente. No manches la Xbox. Nah, no. ¿Estás aquí en un armario? Tienen la ropa aquí. No, amigos. No, está dentro del armario. No es tan humilde. Pero lo humilde es donde está. Es un clóset. Sí parece. No mereces su humildad, gente. Está en su clóset. Es que no sabemos. Pero es humilde. Pero es que no, no merece la cumbia, banda. Porque hay que pensar de que puede ser un cuarto muy pequeñito donde tiene que hacer espacio para meter su compu y tiene apenas para la cama, ¿saben? Entonces es para ahorrar alquiler y pues como los japos que lleven en espacios chiquititos. O sea, sí, entiendo lo de los japos, pero... No la merece. No la merece. Ese teclado, Soled. Soled. Ese es tu teclado, ¿en serio? Amigos. Raccoon Vegeta, qué got. Flauta. Amigos, hizo ese teclado con la cumbia. Una flautita. Las chicas, la última cumbia de la noche. Este teclado no lo veo hace milenios. No puede... Es humilde. Perdón. Es la última cumbia de la noche, señores. Y está acá por ahora, revisando... Ah, no, perdón, perdón, editor, perdón. El editor ya está marto. Ey, gracias, gracias por el saludo. Así que chicos, a decirle adiós a YouTube con mucho odio y hateys. Si no hay cara de Pac-Man, no, no, no. Maldita sea, ¿por qué eres tan cremosa, Paco? Adiós, papus. Dios mío. Adiós. Adiós.